Hola a todos y a todas. Soy Miquel Seguró y también estoy en cuarentena, como toda la ciudadanía, siguiendo los consejos de las autoridades competentes. Y cuando a los que nos dedicamos a la filosofía a veces se nos pregunta de qué modo afrontamos situaciones de este tipo, a mí se me ocurren, por lo pronto, dos respuestas. La primera es, como todo el mundo, somos seres de carne y hueso exactamente igual, sometidos a las mismas presiones, a las mismas cuestiones y a las mismas condiciones. Con lo cual, afrontando exactamente igual que cualquier ciudadano de a pie la situación. Sí que estamos, quizá, un poco más entrenados a darle vuelta a las cosas, es decir, a interaccionar con la realidad. Es decir, no solamente a reaccionar ante ella, sino a ponerla en cuestión, a intentar vislumbrar un poco qué elementos hay, qué cuestiones, qué situaciones salen a colación o emergen de esa experiencia. Y entonces, yo creo que nos aplicamos el famoso adagio latino de primum vivere de inde filosofari, en el sentido de que vivimos, estamos en la vida y al mismo tiempo interaccionamos con ella. Y ahí es donde creo yo que la filosofía nos puede aportar cosas. Tomarse las cosas con filosofía es afrontarlas en su realidad, en su complejidad, en su incertidumbre, perdón, pero al mismo tiempo intentar, como digo, no reaccionar ante ellas, sino accionar. Accionar una serie de elementos categoriales, discursivos, conceptuales, culturales, que todos poseemos, que todos tenemos y que de algún modo nos pueden ayudar a integrar mejor esa situación, ¿no? Y hacerla a experiencia, es decir, a experimentarla, con lo cual a integrarla en nuestra vida, de un modo que sea lo más positiva posible, teniendo en cuenta de que hay situaciones que son enteramente negativas, ¿no? Por eso, pues, yo escribí este libro, La vida también se piensa, que algunos ya conoceréis, para invitar a que cada uno haga el ejercicio, si lo desea, de plantearse de qué modo vive, de qué modo se proyecta en la comunicación, en la interrelación, en la política, en la economía, en la vida en general, digamos, a partir de cuestiones muy concretas, ¿no? Que es el amor, que es llevarse bien con la gente, que es la ciencia, ¿no? Y sobre todo, hacer de la filosofía un ejercicio cotidiano, un ejercicio cotidiano que tenga que ver con una manera de estar en el mundo. Os leo una frase para acabar. ¿Por qué dar tiempo a la filosofía? Del mismo modo que al día le sigue la noche, la reflexión filosófica sigue a la vivencia de las cosas, aunque no sincopadamente, como si lo primero fuese una cosa diferente de lo segundo, de manera desligada. Ambas van de la mano, la vida se hace experiencia, a medida que se la piensa, lo mismo que al día le sigue la noche. Son momentos complicados, son momentos difíciles, son momentos que se atenuarán, y yo creo que son momentos que nos invitarán a reflexionar y a tomarnos la vida con filosofía en el sentido que yo la entiendo, ¿no? Es decir, a poner cuestiones, experiencias fundamentales de nuestro estar en el mundo al servicio, como digo, de la política, de la economía y de la sociedad.